La carrera Listo, se ordenó la alargada Ya en los 2.400 metros Ya surge a pelear la primera posición Encantado está tratando de dominar la carrera en estos instantes También por centro de cancha viene en estos momentos el caballo Inteligente A la altura del poste de los 400 metros de recorrido Está Encantado dominando las acciones En el segundo estamos viendo en estos momentos el caballo Lancero, Cariposte, corre en el cuarto lugar En el segundo está corriendo Lancero En el tercero por fuera va el callo Inteligente Por dentro los preludios Después estamos viendo el calendario Luego Cariposte y Soltero en el penúltimo lugar Encantado dominando las acciones Lancero corriendo en el segundo Preludios en el tercero Inteligente en el cuarto En el quinto calendario Después Soltero y Cariposte como es su costumbre Permanece en el último lugar A la altura del poste de los 1.400 metros Hay peleas por el primer lugar Cuando el caballo Lancero por fuera Se lanza sobre el puntero Encantado Y es Lancero el que se va en ganancia Y se escapa con tres cuerpos clave de ventaja En el segundo está corriendo Encantado En el tercero Inteligente en el cuarto preludio En el quinto Soltero en el sexto Cariposte Que comienza a movilizarse desde el fondo Entre tanto en el último lugar está quedando el caballo Calentario A la altura del poste de los 1.000 metros finales Está Lancero dominando las acciones En el segundo Encantado en el tercero Inteligente Pero Cariposte por fuera Ya pasa el tercero Y se viene encima de los punteros Junto con el caballo Inteligente Que corren firme en los finales 700 metros para la raya Está Inteligente peleando el primer lugar Junto con Encantado Entre tanto Cariposte corre en el tercero Ya Lancero se entregó con el cuarto y el quinto preludio Después Soltero Y prácticamente Calentario fuera de carrera Van a los 500 metros finales de competencia Pedea por el primer lugar entre Inteligente y Cariposte Cariposte por fuera La carga sobre el puntero Cuando entran en el tiro derecho 300 metros para la raya Pelea por el primer lugar entre Inteligente Que está dominando Vuelve Cariposte por fuera En pareja y se viene Cabeza a cabeza Cuando faltan 150 metros para la raya Domina Cariposte Inteligente Cuando faltan 100 metros No puede perder Cariposte en la carrera Va a ganar como se esperaba Cariposte Y ganó Cariposte para el segundo Inteligente En el tercero Soltero En el cuarto Encantado En el quinto Calendario En el segundo